Asiel, ya que estás hablando de eso, gracias por la intro, así es mito se va a ir para youtube, gracias por la introducción, ya que estás hablando de eso, comenzamos con esa noticia, ahí como dice Jack Six, un viaje nostálgico y buen tributo para el Yellow Ranger, recuerden que esa actriz entiendo que falleció, este 30 años después estamos listos para volver a decir Morphing Time, Power Rangers ayer, hoy y siempre, este entiendo que es el poster oficial, el trailer se ve súper bien, el trailer se ve excelente, va a estrenar exclusivamente en Netflix el 19 de abril, y el trailer se ve súper bien, los que crecieron con Power Rangers entiendo que van a encontrarlo nostálgico, vamos a revivir infancia, yo me quedé con estos Power Rangers y creo que los que siguen después de esto, pero fuera de eso no lo seguí viendo, y entiendo que va a salir su hija, también va a salir, es como la hija y también este chita es chita, ¿Cómo es una carta con Power Rangers? Gracias por ver el video.